¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esa es la foto favorita ¿Foto que odio? Bueno, por general, si tengo una foto que odio la hago desaparecer, la borro o algo así No la debe ver nadie Pero he encontrado esta foto que ven ahí Que me tenía que hacer una foto carnet para el ingreso de una piscina No sé qué pasó, pero ahí está La tendría que haber hecho desaparecer La voy a hacer desaparecer Así que es esa Bueno, foto triste Foto triste realmente la que ven aquí Bueno, yo viví en Córdoba, capital, hace mucho tiempo Va, hace un año ya Y decidí venirme para Río Cuarto Que, bueno, es difícil de explicar Pero básicamente estaba mi madre y mis hermanos allá Tenía ocho años de convivencia en esa ciudad Me costó mucho Y bueno, creo que la cara esa lo dice todo No trato de demostrar que estoy triste Pero bueno, ahí está También salí foto triste y foto feliz Así que, en el último viaje que hice con mis amigos a las albahacas Tuve un momento bastante feliz Así que me tomaron una foto Gracias Diego por tomarme la foto Se nota que ahí van cambiando las cosas Y bueno, no siempre estamos mal, ¿no? En WhatsApp Realmente no soy de cambiar tanto la foto de WhatsApp Pero la última que tengo es esta Me la tomaron en la noche Que realmente estaba muy contento Muy contento Y bueno, por lo menos me vestía más o menos decente Selfie Bueno, una selfie mía realmente No soy de tanta selfie Pero encontré esta Encontré esta Que realmente me la tomé A la salida de una disco De un boliche Como quieran llamarle Hay gente de otro país Que a veces no entiende Y bueno, me la tomé de la nada Y la encontré Ahí está Foto con amigos Foto con amigos Tengo muchas Tenemos esta Que es realmente increíble En la secundaria Tuve una secundaria Buenísima Gracias a Dios Con muchos amigos Con muchos conocidos Pero no solo esa Porque también tenemos Otra más Que aquí En donde estoy Tengo amistades Tengo amistades Y las más fuertes son estas Que los veo muy seguido Que salimos siempre Que andamos en bici Jugamos al fútbol Realmente Se aprecia mucho Foto con traje Ojo a esto Con un amigo En el egreso En mi egreso Tenía traje Sí, parecía el balón de oro Pero estaba muy bueno Así que ahí está Foto de niño Raro verme de niño Pero ahí estoy Sí, era un poco travieso Sí, lo sé Era muy mono Trepaba los árboles Siempre estaba con cosas Me gusta desarmar Romper No sé por qué Era así Pero era así Foto de niño Que odio Bueno Ojo a esto Miren esta foto Parezco lo que sería Una brasa En Argentina No sé cómo se le llama En otros lugares Los argentinos Lo van a entender Era todo un Guachín No sé cómo decirlo Pero ahí está Esa foto también Tiene que desaparecer En mi último viaje Realmente Hago muchos viajes A Córdoba capital Hago viajes Hago viajes Pero este fue Mi último viaje oficial En el cual disfruté Realmente De unas mini vacaciones Que fue en las albahacas Me tomé esta foto Cuando volví allá A Río Cuarto Foto para mi funeral Esta parte No me gusta mucho Porque No sé No me imagino No me imagino eso Pero sí tengo Que elegir una foto Porque es el tag De las fotos Sería esta ¿Por qué esta? Hay muchos que no entienden Yo fui a ver A la selección argentina En un partido de fútbol Creo que contra Bolivia Y bueno Grabé también cosas Grabé un par de cosas Aunque no era tan blog Como podría hacerlo ahora Pero me gustaría Que elijan esa Fui a cumplir Uno de mis sueños Y lo logré Lo vi a Messi Lo vi al Kun Lo vi al Pipa Lo vi a Masche No sé Es increíble Foto random Bueno Aquí no era No era parte del tag Era una foto En la que me gustaba Y ahora no Entonces dije no Todas las fotos me gustan Así que le voy a meter un cambio Foto random Ahí está En el bowling Jugando como Cristiano Ronaldo Sé que le va a parecer Un poco conocida Y me espero en los comentarios Pero es una foto Que me gustó bastante Así que bueno Gracias Fede Por tomármela Mi última foto en Instagram Bueno Aquí está mi última foto en Instagram Aprovecho para hacer un poco de spam Porque no tengo tantos seguidores en Instagram Como los tengo aquí en YouTube Así que si quieren ver mis historias Si quieren ver lo que hago Y cosas así Los invito a seguirme Yona Guión bajo Herrera Guión bajo Guión bajo O sea son dos guión bajo Está difícil Pero está en la descripción Así que si me quieren seguir Ahí está Y la 15 La número 15 No tengo chicos Una foto con un suscriptor Con un seguidor No tengo Nadie me ha pedido No soy tan famoso como eso Para que lleguen a ese punto Pero bueno Si algún día me piden Ojalá Estaría dispuesto a hacerla Bueno chicos Este fue el video de hoy Espero les haya gustado Espero apoyen con un like Me gustaría llegar a los 500 likes Pero como este es un tag Que nomina a tres personas Voy a hacer lo siguiente Voy a nominar Uno Comodín ¿Por qué Comodín FIFA Droid? Porque me gustaría que lo pueda hacer cualquiera No que Oh te copio de FIFA Droid No me gusta que digan eso Entonces Comodín Sería Lo puede hacer cualquiera Cualquiera lo puede hacer A mí me gustaría verlo Y si lo hacen Me mandarían el link Por Twitter Por Facebook Que lo quiero ver también Porque me gusta Me gusta la gente Que hace este tipo de cosas Dos Crassy Picks Si señores Lo nomino a él Porque está un poco apagado Su canal Y hay que revivirlo un poco ahí Nos reímos un poco Y estaría bueno Campeonazlo Y otro Yo sé que está complicadísimo Complicadísimo Porque este es muy Muy cabrón Quiero que lo haga Jesús Los pros de Android O como quieran decirle Yo les sigo diciendo así Porque me gustaría que lo haga Así que si te animas Lo haces Y si no Ya sabes Todo el miedo Todo el miedo Chicos Este fue el video de hoy Espero les haya gustado Le den like Por lo menos a los 500 Tenemos que llegar Se suscriban Como siempre Ya vamos a volver con FIFA Móvil Cuando salga Por favor Y es por todo el año Tiene que apurarse Y nos vemos Como siempre En el próximo video Chau Vengo con FIFA Droid Esto es fútbol En tu celular Pocos vídeos Mucha calidad Es espectacular Quieres especular Hazlo pa' bien Que esto es ameno No eres menos Ni eres más que nadie Somos compañeros Hago sorteos Tú puedes participar Suelen tocar cracks En cada pack Que subida al canal Si te interesa saber más Te invito a conocernos Se incrementan los grados del termo No duermo suficiente Si siempre pienso En el video siguiente La semilla La tengo en el vientre Suscríbete y vente Ya sabes lo que hacemos No somos suplentes Somos eficientes Como Agüero Que, que, que Si siempre pienso En el video siguiente La semilla La tengo en el vientre Suscríbete y vente Ya sabes lo que hacemos No somos suplentes Somos eficientes Como Agüero Yeah Es el Blab, tío Suscríbete Para más video Como este Es así, tío La semilla La semilla La semilla La semilla Gracias por ver el video.